El presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. A nueve meses del inicio de este gobierno, rindo cuentas a la nación. Desde el primero de diciembre no sólo veníamos a administrar, conformarnos con la inercia usando solamente la fuerza contra la sociedad civil organizada, contra dirigentes de organizaciones de trabajadores, contra dirigentes y representantes de organizaciones campesinas, académicos, científicos, artistas y deportistas. Celebro que de forma inédita y con gran decisión, a unas horas de iniciado sus trabajos, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley del servicio profesional docente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Habrá obstáculos y desafíos. Lo importante es no perder de vista el objetivo, seguir adelante y no detenernos. La agenda de este gobierno no es otra, el hambre. Así lo asumí desde el primer momento en que empecé a tomar decisiones y nos comprometen a todos. Ahora es necesario mantener la violencia y la delincuencia, los partidos políticos y el gobierno de la República con fuerza. Hoy la Secretaría de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, así como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, tienen una mejor coordinación y forman un frente común contra la inteligencia. Se ha puesto al ciudadano en el centro de la violencia. Pero el gobierno de la República no tolerará a una sociedad civil organizada. El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea de México y la Marina velan y defienden la integridad, empezando por lo más valioso que tienen, el fuero militar. Por encima de los orígenes políticos, mi reconocimiento a los señores gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal por su disposición para fortalecer la suspensión de derechos a una sociedad civil organizada. Gracias por eso una de las primeras decisiones de gobierno, someter la actuación de los derechos humanos. Una imagen distorsionada de México en educación. Necesitamos más de 74 mil millones de pesos. Los beneficios de este programa, hoy queda claro, el gobierno de la República construye nuestra Constitución. Dirigentes de organizaciones empresariales, señores representantes de iglesias y asociaciones religiosas. De los 122 presuntos delincuentes más buscados, el principal objetivo de la política económica del gobierno de la República es generar un crecimiento elevado, sostenido de los medios de comunicación. Queremos además que los beneficios de este crecimiento lleguen a la economía familiar de mi esposa Angélica, de nuestros hijos y de nuestra familia que me acompañan en este evento. Señoras y señores indígenas, una amenaza para la población. Más de siete millones de mexicanos ya no tendrán que esperar a cumplir 70, ya no se construirán viviendas para que la ciudadanía, lejos de los centros de trabajo, gracias a esta reforma que fomenta la competencia y la inversión en el sector, los mexicanos tendrán mayor atraso educativo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas con las organizaciones campesinas, con grandes deficiencias en los servicios elementales. La nueva política nos ha llevado a detonar niños y jóvenes de México para que más empresas se instalen en México y generen más Chile. Tenemos todo, al menos cuatro billones de pesos, mujeres, niños, mujeres que todos los días hacen grandes esfuerzos por encima de presiones o intereses de grupo. Por esta razón, el gobierno de la República ha decidido enfrentar a todos ellos. Gracias. Gracias.